Hay preocupación ciudadana en el barrio Paraíso, como una 7 de esta ciudad, por la invasión del talud del barrio que pone en peligro a quienes allí buscan construir viviendas como a la comunidad en general. La comunidad del barrio Paraíso hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen el control del asentamiento humano que se quiere establecer en el sector del talud, que soporta la vía en la parte superior del barrio, de la urbanización. Es un grupo de familias que carecen de vivienda y en su deseo de tenerla han estado devastando todos los árboles que se sembraron durante este tiempo. El lugar viene siendo objeto de poda de árboles sembrados allí hace más de 20 años, como quiera que se buscaba con ello la protección del talud y por ser además zona de alto riesgo. Las consecuencias higiénicas que más adelante se van a presentar, sino por la misma situación de debilitamiento de este talud, de ser socavado, de seguir siendo socavado, puede venirse abajo. Han sido talados, devastados, árboles frutales que se habían sembrado y esto continúa. Ya tienen más de ocho días de estar en esta labor sin que las autoridades competentes se hayan hecho presentes. La comunidad ha informado de esta situación mediante oficios, mediante cartas a dichas autoridades, pero hasta la fecha no ha sido posible. Los vecinos del lugar reclaman la pronta intervención de las autoridades del distrito para frenar la invasión de este predio y el riesgo que ello implica.